3, 2, 1 7, 3, 2, 1 7, 1 8, 2, 1 4, 1 4, 1 Derecha, 4, larga. 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 Derecha, 3, larga. Derecha, 3, larga. Derecha, 4, 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 larga. Derecha, 5, larga. Derecha, 5, larga. Derecha, 4, larga. Derecha, 5, larga. Cierta 4 Cierta 5 Cierta 5 Cierta 6 Cierta 6 Cierta 30 Cierta 4 Cierta 4 Cierta 3 Cierta 3 Cierta 4 Cierta 4 Cierta 4 Cierta 4 Cierta 4 derecha 3 izquierda 3 izquierda 4 derecha 4 izquierda 3 derecha 3 20 derecha 4 derecha 4 derecha 4 izquierda 5 izquierda 5 derecha 5 trasante izquierda 2 trasante izquierda 2 por derecha 4 por derecha 3 vuelta derecha 5 izquierda 2 izquierda 4 por derecha 4 izquierda 5 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 derecha 5 izquierda 5 izquierda 5 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha.